... Bueno, es momento de hacer la compulsa. Así que vas a tener que arrancar, Fabián, a preguntar si hay goles o no hay goles. Humberto, ¿se quiebra el cero o no? Y me parece que sí, por la parte delantera. De lo que está buscando ahora fuerte, justamente tuve una charla recién con la Abuel Furtado, que busquen a los centros que tiene jugadores con metraje arriba. Aquí se viene Amaral, por el medio Brosman, la paró Brosman. ¡Gol! 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 De Juventud de las Piedras aparece facturando en el área el argentino Santiago Brosman. Un remate que no fue tan potente, que fue algo débil, pero que complicó al arquero Ventancur. Señoras y señores, a falta de ocho minutos, está arriba la visita. Y hacíamos la pregunta porque el momento era clave, el momento era apropiado, en terreno de mete-gol-gana, cuando no habíamos tenido demasiado de peligro a lo largo del segundo tiempo, pero sí algunas chances a favor del pederense. Bueno, aparece esta jugada bien armada, bien hilvanada, con espacios a disposición, para el equipo que termina encontrando en Brosman el autor de un gol. ¡Gol! 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 Gracias.